Acción. Bien, bienvenidos a una nueva edición de Sapo a la Cocina. Agostina, 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 estamos al aire Agostina, por favor. Bueno, aguantá, corte, 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 corte. ¿Qué estás haciendo? Pelando papa. Uh, qué buen trabajo. Bueno, acá lo tenemos al chef. No se ha recibido todavía, ¿no? El menú debía hacer pozo de parrida, por puré, puré al irlandés, digamos. Bien, ¿y cuáles son los condimentos del puré? El puré, bueno, tenemos un poco de verdeo. ¿Qué es? Crema, manteca. Bien. Y un poco de hojas verdes. Y me imagino, obvio, que papa, ¿no? Sí, se supone. Bien, bien. No, no, por las dudas. Dijimos cuál es el puré y... Y bueno, pero o sea, lo vamos... Ya vamos ahí con los integrantes, ya vamos ahí, bobito, no se haga problema. Sí. Bueno, ¿y el pollo? ¿Cuáles son los...? El pollo, proseguimos. Bueno, lo abrimos como todo pollo, se sabe. Bien. Cortamos el pechugo en medio, ¿no es cierto? Estiramos las partes y queda el pocito listo para el parrida. Perfecto. Echamos un poquito de sal, con un poquito de especies. Luego doblamos y lo metemos a la bolsa. Aproximadamente unos 10 minutos para que... Para que... Para que se impregne, digamos, ¿no? Exactamente. Un carro y un sabor rico. Bien, bien. Le presento a mi asistente de hoy día, Agostina Sacheto. ¿A dónde? Agostina, saludá a la cámara. No, no puedo. Saludá, saludá a la cámara. Hola. Bien. Hola. Tenemos al primer... El primer comensal. Diga alguna publicidad o algo. Bueno, estamos presentando a... Almacor Supermercados. Supermercados. Distribuidora Casa Emilio. Y estamos usando elementos de Nidal Hogar. Buen. Bien. Bien, perfecto. Gracias. Todo esto fue encontrado en Carnizaría Pinguini. ¿En Carnizaría? El Negrito. No, Pinguini. Sí, bueno, de Don Pinguini. Bien. No me va nadie. Bien. Gracias por el... Asistente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuál es su labor? Pelar papa. Sabes lo que es. Mándale pelar papa. Ay, Dios. Todos por sapo, la cocina. Bien. Todos por sapo, la cocina. Todos por sapo, la cocina. Esa es la idea. Sí. Bueno, no me firmo muy cerca, ¿eh? No, no, no. Estamos viendo cómo corta la papa, nada más. Ah, bien. Bien. Ahora, el público. Vamos a ver el público. El público. El público. El público. ¿Ya dorme el público? Hola. ¿Aplausos dicen? No. Bien, vamos a continuar. Con sapo a la cocina. ¿Alguna otra publicidad o no? Ah, bien. Pobre, bien. Si quieren acercar hacia la parrilla. Sí, sí, sí. ¿No pueden continuar? Vamos a acercarnos a la parrilla. Ya está casi el fuego listo. Es mucha ciencia. Es un poco de carbón de leña, nada más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A oficio en este momento, carbón especial. Veo. Veo, veamos un poco más. Y eso, calculo que ya es suficiente para hacer el loco. ¿Eso va a alcanzar para uno o dos pollos? No, no, aproximadamente para los dos. Para los dos, bien. Ahí está la cantidad, señora. Si usted quiere ver, para los próximos dos pollos que haga, con esa cantidad es prácticamente suficiente. Vamos a una pausa y después volvemos con más sapos a la cocina.